...la interacción de la nube autofista hacia la LR134, aquí existía un problema de accesos que estaba un poco desordenado en la salida de autofista hacia Trabaja, y lo que ha habido un accidente, atropellos con las cosas por los cincados mortales, entonces lo que se trata es de conexionar todos los accesos en un punto y que sería clara la actividad de la autofista. Igualmente, en esta actividad del estado virtual hay varios caminos que accedían por esta parte, de la movilización, la entrada del Poder Eportivo Juventud, aquí hay una gran parte que la gente va actualmente a centrar, una empresa de bar que también ocasiona un movimiento de gente, esta parte de aquí tiene todo lo que es la vía verde del Hidro Calaona, y entonces también el tránsito de adenal, por aquí se puede ver actualmente el acción de la de la zona de bomberos, entonces lo que se ha hecho es una rotonda del año más amplio que se ha podido, puesto que había mucho acceso, viene entre el periodo 42 y el periodo 66, a la hora de la zona de bomberos, entonces el tránsito peatonal que existía aquí al Poder Eportivo Juventud, que es la parte de aquí de la zona de bomberos, había que regularlo de alguna forma, entonces se habló con el Ministerio y con la autopista, y el paso peatonal que hay actualmente, pues no parecía muy razonable, sobre todo porque se arrancaban las casitas de la autopista, y entonces lo que ha habido que hacer es un paso inferior, que es bastante amplio, de una longitud, una controversia, la longitud del paso son 38 metros, tiene muchas curvas, 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 esto ha tenido una pequeña utilización de curvas, porque en la página web estaba más actualizado, dos curvas, pero lo que ha cerrado son 27 metros, esta parte, y en el medio, en la de la manera de hacer una puesta de la zona de bomberos, está en la zona de bomberos, y también la posibilidad de volver por esta línea de servicio, que regularía todos los papeles a esta parte, a todas las casetas, y demás y hacia pasar para el departamento de Calahorra que frente a lo que aún algunos tiblaron hace unos meses de visitas de cortesía o de turismo del alcalde a los consejeros para que si hiciesen cosas en Calahorra se ha demostrado que es todo lo contrario que las visitas estaban notadas de contenido y que tenían un contenido concreto y que no será lograr un beneficio para los ciudadanos de Calahorra cuestión era que siempre está implicada el gobierno de La Rioja desde que el gobierno del Partido Popular de Calahorra hasta esta fecha que no es un dato exclusivo de estos últimos meses sino que la colaboración entre ambas instituciones ha sido siempre muy fluida y lo seguirá siendo buena prueba de ello como decimos es que nos ayudan a nos encontrar con un proyecto de más de un millón de euros de inversión un proyecto que viene a generar un elemento de seguridad para los muchos ciudadanos que o bien acceden a las pistas deportivas que tenemos municipales o bien a la zona de servicio que tenemos también con el polio deportivo juventud es una zona también que concluye con el acceso a la autopista y por tanto un lugar en el que hay mucha circulación y un punto posible de conflicto por tanto en cuanto a la seguridad de todos el proyecto no puede ser mejor puesto que no solo mejora la seguridad sino que permite que los peatones puedan acceder a esas piezas polio deportivas dentro de un paso subterráneo ¿Paso subterráneo qué significa? y lo quiero hacer especialmente que a diferencia de lo que algunos desde la oposición concretamente desde el Partido Socialista en Salahorra hablaron de un paso subterráneo peligroso y que iba a dar lugar a la posible existencia de violaciones porque iba a tener 160 metros según se reflejó expresamente en la propia intervención de un concejal y diputado socialista en el Parlamento de la República que habló de 160 metros de longitud y de 5 curvas como está claro hoy en el proyecto los 160 metros se han convertido en 26 y las 5 curvas se han convertido en 2 todo ello además con un aspecto muy diapal muy claro porque va a tener unas claragoyas que van a permitir que haya luz suficiente para que no se vea un túnel oscuro que es lo que tiene la mente de algunos de los concejales que intervienen en la rueda de prensa del Partido Socialista en definitiva lo que tenemos que poner de manifiesto es que es una actuación brillante una actuación con un costo importante que el gobierno de La Rioja ha hecho un esfuerzo en estos tiempos de economías duras ha hecho un esfuerzo especial en que esta inversión se realice en Calahorra realiza muchas más en materia de carteras pero esta es una muy importante que se realiza en nuestra población por tanto agradecer al gobierno una de las más colaboración y pasar la palabra al presidente que seguro que estará más claro que yo que lo que dice pues muchísimas gracias al alcalde de Calahorra yo quiero felicitarme expresamente al alcalde Portillo debo trasladarles a ustedes que vivía más tranquilamente antes que el propio alcalde ha caído al ayuntamiento mayor dinamismo mayor fuerza y nos hace movernos a todos los miembros del gobierno en todo lo que son actuaciones para la ciudad de Calahorra creo que hay que valorar sinceramente el esfuerzo que él hace su vocación por la propia ciudad y las ideas caras que tiene de lo que quiere hacer de la ciudad de Calahorra una ciudad de servicios una ciudad empresarial una ciudad de atractivo turístico una ciudad que tenga las mejores condiciones desde el punto de vista de comunicaciones pero también desde el punto de vista de seguridad vial y eso contribuye lógicamente a llevar a cabo actuaciones como la que hoy presentamos y quiero trasladarles a ustedes que creo que era un punto que había que resolver desde el punto de vista de la seguridad vial para los vehículos y también para los peatones quiero felicitar a nuestra ingeniera de caminos Marta el proyecto que nos acaba de presentar yo creo que es un proyecto que nace desde la casa por decirlo de alguna forma del propio gobierno con los técnicos del gobierno con la técnica del gobierno que ha dado solución y que ha dado solución a toda esa actuación como muy bien decía no solamente pensando en los vehículos sino pensando en los propios pedazones y en toda la circulación que ahí se produce estamos hablando de una inversión de un millón trescientos mil euros creo que es una inversión muy importante y trascendental y que va a contribuir lógicamente a hacer de la ciudad de Calahorra una comunicación mucho más fluida y con mayor seguridad en ese sentido hoy vamos también a anunciar y me parece que es un hecho significativo todo lo relacionado con lo que es la autopista creo que los ciudadanos de Calahorra van a poder subir a Logroño ahora por 1,50 euros cuando le está pasando 4,55 si lo hacen en el día saben que es gratis pero si suben nada más y se queda en Logroño o el que baja en Logroño con 1,50 euros van a poderlo hacer cuando está yendo a 4,55 lo cual quiere decir que estamos también trasladando nuestra apuesta por la ciudad de Calahorra que es lógicamente la capital de la Rioja Baja una ciudad que es prestadora de servicios a toda la zona de la Rioja Baja y yo diría que también la parte de la ribera de Navarra nuestra apuesta por mantener los servicios en la ciudad hemos conseguido mantener los juzgados a pesar de que algunos les ha dado un disgusto que mantengamos los juzgados en la ciudad de Calahorra y vamos a seguir descentralizando lo que es la acción del gobierno en lo que supone también en las distintas cabezas de comarca y especialmente en Calahorra desde el punto de vista de acercar la administración y los servicios al ciudadano con menores desplazamientos y cuando sean necesarios con mejores oportunidades para poderlo hacer con total seguridad y a menor costo por tanto una vez más el compromiso del gobierno con la propia ciudad de Calahorra y si me permiten una nueva felicitación al alcalde de Calahorra por el trabajo que viene haciendo de impulso de dinamismo y de apuesta por la propia ciudad y sin más someterme a las preguntas que ustedes recién ¿cuánto se va a sacar la contratación? septiembre se saca la contratación la obra ¿no? perdón se saca la contratación la obra en septiembre no digo la obra el proyecto lo ha hecho nuestra ingeniera que está aquí con nosotros ¿qué previsión de tiempo hay para realizarlo? el plazo de ejecución de la obra no sé qué seis meses seis meses eso es eso va a interceder a la carretera a la nacional hombre no hombre cuando hay obra siempre habrá algunos tramos o trazados para ir por otro lado pero cuando hay no sean auténticos los vehículos no se los vamos a mandar por otro lado habrá una solución alternativa pero vamos eso está todo previsto pero vamos yo no tengo ni idea como los técnicos lo harán pero vamos esto la previsto para que la circulación pueda hacerse normalmente ¿alguna cuestión más?